Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hacer un primer programa para identificar una variable y saludar en Python. Lo que vamos a hacer es, tenemos aquí en la primera parte simplemente comentarios. Es muy conveniente documentar nuestro programa. Ahorita estamos en el Idle de Python. Es muy conveniente documentar. Primer programa en Python, Maricarmen González Videgaray, 22 de febrero del 2021. Y le ponemos nombre, input, nombre igual a input, como te llamas, entre paréntesis y entre comillas. Y luego ponemos print, entre comillas, hola, si se fijan todo lo que está entre comillas va quedando en verde, coma, nombre, para que repita el nombre que leyó arriba, coma, bienvenida al mundo de la programación. Entonces, si corremos este programa, pregunta, ¿cómo te llamas? Y voy a poner Maricarmen y me debe contestar, hola, Maricarmen, bienvenida al mundo de la programación. Bueno, este primer programa podemos hacerlo también en Spyder. En Spyder tenemos este programita, igual, nombre, input, ¿cómo te llamas? Print, hola, nombre, bienvenida a la programación. Es idéntico el programa. Es lo mismo. Aquí arriba, esto que tenemos entre tres comillitas, son comentarios. Entonces, el programa lo ignora. Aquí la ventaja es que podemos correrlo simplemente por, vamos a limpiar la terminal. Podemos correrlo simplemente por renglón. Entonces, corro este renglón, ¿cómo te llamas? Y me pregunta, le contesto, Maricarmen. Y luego corro el segundo renglón. Hola, Maricarmen, bienvenida a la programación. Entonces, tiene esa ventaja de que podemos ir corriendo renglón por renglón y que además nos da, pues, un poquito más de ayuda en la forma de hacer los programas. Por eso tenemos tanto el entorno del Idle como el entorno de Spyder. Y por último, si quiero hacerlo en Jupyter, me voy al símbolo del sistema o la ventana de comandos. Pongo Jupyter, ya lo instalé, notebook. Y me va a abrir un navegador. Ahí está. Donde yo puedo hacer el mismo programa. Entonces, voy a ponerle, por ejemplo, aquí en documentos. Tengo una carpeta que son scripts de Python. Y voy a crear un documento nuevo en Python 3. Y en ese documento nuevo le puedo poner nuevamente nombre igual a input. Entre paréntesis. Como aquí lo pone con rojito. Pero también distingue. Y luego le ponemos... Print. Hola. Coma. Coma. Nombre. Coma. Bienvenida. Al mundo de la programación. Y lo corramos. Con rojo. Ah, me faltó el paréntesis. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Bienvenida al mundo de la programación. Entonces, ya vieron el mismo programa en los tres entornos diferentes. Se hace igual, pero se ve un poquito diferente y cada entorno tiene sus ventajas. Gracias. Gracias.